En el estadio jalapeño Heriberto Jara Corona se preparan las representaciones de Jalapa para la Olimpiada Estatal de Atletismo, una parte que es comandada por Carlos Alberto Rivas Hernández, quien señaló lo siguiente. De estos 20 atletas que van a participar, tenemos muchas posibilidades de que 10 pasen a la etapa regional y busquen su marca para estar en el campeonato nacional. Se trabaja con elementos que defenderán los colores de esta ciudad capital en diversas pruebas de pista y campo, con buenas expectativas y en diferentes categorías. El evento es 9, 10 y 11 de marzo, tengo atletas desde 600, 800, 1500, 2 kilómetros, 2 kilómetros con obstáculos y 5000 metros planos. El entrenador señaló que la delegación de esta ciudad capital participará con 33 elementos en busca de seguir siendo la base de la representación Veracruzana para eventos de corte regional y nacional. Para RTV Más Deportes, con información de Carlos Serrano Bazán.